La Semana Santa 2022 en Nicaragua dejó buenos resultados para el país, con miles y miles de personas que se desbordaron en playas y centros turísticos. Este tema se analizó este martes en Estudio TN8. El turismo interno yo creo que ya jugó su rol, ¿verdad? Logramos el objetivo de reactivar la industria turística, de lograr mantener la industria con el turismo interno. Ya ahora estamos de cara a captar más turistas internacionales hacia nuestro país. Pero efectivamente yo creo que superamos también las expectativas que teníamos con el turismo interno. Y es que ahora las familias nicaragüenses se han apropiado del turismo y no ven al turismo solo como algo para el turista extranjero. Entonces ahí ya se logró también. Vamos por muy buen camino, gracias a Dios. Vemos ese dinamismo que ha tenido el sector y esperamos que eso se continúe también a lo largo de este año. Además, Campbell señaló que se superó en creces el nivel de alojamiento para esta Semana Santa 2022 en comparación al año anterior en Nicaragua. Asimismo, indicó que la afluencia en puntos fronterizos también fue muy satisfactoria. El año pasado se ha visto realmente ese incremento comparado con el mismo periodo. Es decir, desde noviembre para acá y realmente desde julio del año pasado para estos meses hemos visto cómo ha venido creciendo también la afluencia de turistas de otras nacionalidades hacia nuestra Nicaragua. Va de la mano el tema también de los vuelos aéreos, ¿verdad? Es un reto que aún tenemos por delante y el recuperar, digamos, esa conectividad aérea, que hayan más vuelos, que hayan más frecuencias para que puedan venir también más turistas internacionales. Porque obviamente los vuelos que tenemos están entrando llenos, pero hay una demanda que es mayor que la oferta. Entonces van un poco de la mano, pero sí hemos visto ese crecimiento, sí hemos visto una mayor movilización también a través de nuestras fronteras terrestres, que ha sido importante y creemos que va a continuar pues obviamente esta tendencia a lo largo de este año y los próximos años también. Inicialmente habíamos hablado que la recuperación para llegar a las cifras que teníamos previo a la pandemia iba a tomar entre dos a cuatro años.